Ya que hay diferentes fabricantes de dispositivos electrónicos, tales como Samsung, Apple, LG, Nokia, Blackberry, entonces eso hace que cada uno desarrolle su propio sistema operativo. Lo que se trata es unificar, desarrollar una, una sola aplicación, y que pueda correr en todas esas plataformas para todos esos diferentes fabricantes. Ese en principio es el concepto de multiplataforma. Aunque hay varias implementaciones de sistemas operativos, todos lidian con lo mismo. O sea, todos tienen una interfaz gráfica, una serie de componentes, o sea, botones, ventanas, y ahí es donde construimos nuestra aplicación. Entonces nosotros lo que hicimos fue hacer este sistema, tanto que funcione en un navegador web, o sea, que yo lo pueda ver en el Chrome o en el Firefox o Explorer, o que funcione también localmente en un dispositivo celular. Esto es como un sistema, como el panel de control, en el cual vamos viendo cómo se va comportando las ventas en el día, ¿cierto? Por vendedor. Los usuarios, o sea, los vendedores que están por toda la ciudad son los que hacen el trabajo en su celular. Miramos la aplicación, y por ejemplo un jabón, jabón lag antibacterial, ¿cierto? Lo agregamos, hay dos precios disponibles. Dependiendo del cliente, pues nosotros hacemos cierta personalización. O sea, nosotros aquí podemos ver todos los videos que se han hecho. Podemos ver el detalle, el pedido. Ahí está todo, están todos los ítems. En principio, Java se encargó de prestar o de resolver este problema. O sea, la compatibilidad con todo ese sistema operativo. Mac, Linux, Windows, eran los predominantes. Ya luego, pues ya dejó de ser, pues, el líder, ¿cierto? Y con el surgimiento de los teléfonos o celulares inteligentes, pues ya no estuvo, pues, a la altura. Y ahora, ya con este que utilizamos, que es el ROM Mobile. O sea, ROM Mobile es una plataforma de Motorola, ¿cierto? Que ahora es de Google. Y ese es el que utilizamos. Y nos da, pues, estas ventajas. Aquí tenemos una interfaz a Mac, ¿cierto? Para hacer que esto corra en el iPhone. Pues, hemos hablado todo este rato de multiplataforma a nivel de diferencia de sistemas operativos. Pero también, esa compatibilidad entre versiones dentro del mismo sistema operativo, también es un problema para el desarrollador. O sea, ya sea si tenemos Android 2.3, 3 o 4, lo que hace ROM Mobile al unificar todas estas plataformas y simplificarnos el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!